Y es que al parecer sabían quién la mató. Obviamente la policía tenía preguntas, pero la más importante de todas era cómo sabían quién mató a Teresita. A lo que el doctor Chua respondió que ella misma se lo dijo. ¡Suscríbete al canal! Una mujer perfecta que tuvo un desenlace realmente extraño. Así que si os interesa el tema de hoy, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos. Porque aquí empiezan vuestras nuevas pasadillas. Y bueno, ya sin más, ¡empezamos! Esta historia comienza en 1929 en Duma Jet City, Filipinas. Correctamente con el nacimiento de una mujer llamada Teresita Basa. Teresita Basa era la única hija de un matrimonio bastante acomodado. No sabemos el nombre de sus padres, ni tampoco qué se dedicaba a la madre. Pero sabemos que su padre era un abogado muy respetado. Y que gracias a la posición económica de su familia, pudo estudiar en las mejores escuelas. Tras graduarse del Colegio de la Asunción de San Lorenzo, en Makati, Teresita hizo las maletas y se fue a Estados Unidos. Y una vez allí, completó su formación. Estudió una maestría en Música en la Universidad de Indiana. Y cuando finalizó esta, empezó a cursar la carrera de Medicina. Codidamente enfocada en terapias respiratorias. Con toda esta formación, Teresita recibió un puesto de trabajo como terapeuta respiratoria en el Hospital Edgewater, en Chicago, Illinois. Y a partir de aquí se mudó sola al apartamento 15B de la avenida Pine Grove. Con el paso del tiempo, la mujer decidió que no podía centrar su vida únicamente en la medicina. Así que empezó a sacarse una test doctoral centrada en Música en la Universidad de Loyola. Trabajaba como terapeuta, sacaba el doctorado en Música y en su tiempo libre iba a clase de piano y escribía su propio libro. En este punto de la historia, muchos os preguntaréis, ¿y la vida social? ¿Es que esta mujer no tenía amigos? Y la respuesta es que tenía muy pocos. Según quienes la conocieron, Teresita Abasa era una mujer muy reservada y su vida entera giraba en torno al trabajo. A los 47 años, esta mujer no bebía, no fumaba y no salía de fiesta. Y tampoco se le conocían muchos amigos. Aún así, una de ellas era una mujer llamada Ruth Loeb. Sobre las 7 y media de la tarde del 21 de febrero de 1977, Ruth decidió llamarla por teléfono para ver cómo estaba. Las amigas hablan durante más o menos media hora. Y en todo ese tiempo se cuentan mil cosas. ¿Qué están haciendo? ¿Qué van a hacer? Y en cierto momento, Teresita le comenta a su amiga que esa noche ha quedado con un amigo. Cambian de tema, hablan un poco más y después cuelgan la llamada. Sobre las 8 y media, dos vecinos de la avenida Pine Grove se dan cuenta de que sale muchísimo humo del apartamento 15B. No ven llamas, no escuchan gritos. Así que piensan que quizás a Teresita Abasa se le ha quemado la cena. Pero aún así, hay muchísimo humo. Así que van al conserje y le piden que por favor contacte con ella. Que la llame, que toque al timbre. Y este hombre marca su teléfono. Pero la mujer no responde. Así que va a escaleas arriba y llama a su puerta. Pero Teresita sigue sin responder. Así que el conserje llama a los bomberos. Y estos rápidamente organizan un despliegue. Es en este punto cuando se descubre una auténtica pesadilla. Los bomberos irrumpen el apartamento. Apagan el fuego, registran todo. Y descubren una escena terrible. Y es que Teresita Abasa había muerto. Pero no del modo en el que todos imagináis. Prácticamente toda la casa estaba calcinada. Pero el cuerpo de Teresita no estaba quemado. Y tampoco había muerto por inhalar humo. Sino más bien a causa de puñaladas. El cuerpo de la mujer fue encontrado debajo de una cama en llamas. Y con las siguientes características. Para empezar, el cuerpo de la mujer estaba completamente desnudo. Y toda su ropa estaba perfectamente doblada y colocada junto a ella. Y por otro lado, había recibido varias puñaladas. Y en mitad de su pecho tiene un cuchillo de carnicero bien clavado. Tras registrar por completo la escena del crimen, la policía fue incapaz de encontrar huellas dactilares o evidencias claras. Pero lo que sí pudieron encontrar fue una pequeña nota, escrita por Teresita, en la que decía lo siguiente. Conseguir entradas para AS. Con estas pocas piezas, la policía interroga a los seres queridos. Y entonces descubren que la noche del crimen, Teresita tuvo una cita con un varón. Lo cual les lleva a la primera hipótesis. La mujer tuvo una cita y la cosa fue mal. El hombre quería tener relaciones y ella se negó. Forcejearon el abuso de ella. Después la mató. Y para cubrir sus huellas, le prendió fuego a la casa. Pero entonces llegaron los resultados forenses. Y resultó que Teresita Bassa no había sido de nada. Con lo cual no tiene ningún sentido encontrarla desnuda y debajo de una cama. Con esta información, la policía vuelve a interrogar a todo el entorno de esta mujer. Y pregunta directamente si a alguien le suenan las iniciales AS. Pero lamentablemente, nadie sabe nada. Solo conocían a una persona con iniciales parecidas. Pero casualmente esta persona nunca le pidió entradas a Teresita Bassa. Y además la noche del crimen, ni siquiera estaba cerca de su casa. Según algunas fuentes, Teresita Bassa en esos momentos tenía pareja. Y esta persona, evidentemente, fue considerada sospechosa. Se hizo una investigación, un seguimiento. Pero nunca pudieron vincularlo con este crimen. Con lo cual todo el caso, poco a poco, se fue enfriando. No había huellas, no había evidencias claras. Y con dos iniciales, no podían hacer nada. Por ello esta historia se convirtió en un callejón sin salida. Pronto las noticias dejaron de hablar de esta historia. Los periódicos ocuparon sus portadas con casos más llamativos y con más consistencia. Y pronto gran parte de la policía de Chicago perdió el interés. Sin embargo, los detectives Joseph Stansula y Lee R. Epplen no se dieron por vencidos. Seguieron entrevistando a más personas e intentando recomponer la escena del crimen una y otra vez. No había huellas, no había más pistas. Pero tenía que haber algo que no estaban viendo. Y durante seis meses no pudieron pegar ojo. Y entonces, a principios de agosto de ese mismo año, recibieron una extraña llamada del departamento de policía de Evanston. Al parecer, dicho departamento tiene una pista bastante sólida. Solo que pasó la noche del 21 de febrero en casa de Teresita. Pero lamentablemente esta pista era un poco extraña. Así que requería que ambos detectives fueran en persona hasta un lugar. Dieron una dirección, un nombre. Y estos hombres subieron al coche y fueron hasta allí. El lugar en cuestión era la casa del matrimonio Chua. Juan, el marido, era asistente de cirugía en el Hospital Comunitario Franklin Boulevard. Y su esposa, Remy Díaz, más conocida como Remy, era terapeuta. Los dos eran de origen filipino. Y conocían a Teresita Bassa porque Remy, tiempo atrás, trabajó con ella. Estas mujeres nunca fueron grandes amigas. Pero ahí se conocían. Coincidían por los pasillos, tomaron café un par de veces. Pero aparte de eso, nada importante. Aún así, el matrimonio Chua tiene algo muy interesante que decirle a la policía. Y es que al parecer, sabían quién la mató. Obviamente la policía tenía preguntas, pero la más importante de todas era cómo sabían quién mató a Teresita. A lo que el doctor Chua respondió que ella misma se lo dijo. Al parecer, durante varias semanas, Remy entró en extraños trances. Trances en los que su voz, sus gestos y su expresión eran completamente diferentes. Como si estuviera poseída por otra persona. Y esta era Teresita Bassa. Durante esos momentos, decía que le había matado un compañero de trabajo llamado Alan Showery. Supuestamente el sujeto era su amigo y por ello confiaba en él plenamente. Y el día del crimen, él se aprovechó de su amistad. Entró por la puerta, la apuñaló, acabó con su vida y después le robó unas cuantas joyas. Joyas entre las cuales había un anillo muy llamativo. El fantasma describió con todo lujo de detalles dicha pieza. Habló del material, del aspecto y dijo que además ese anillo ahora pertenecía a la novia de Alan Showery. Ya que este hombre, después de robarlo, se lo regaló. Estos trances se repitieron durante varias semanas. Remy perdía el norte, dejaba de ser ella misma y su marido le hacía preguntas. Al principio del matrimonio no quisiera la policía, ya que pensaban que los tomarían por locos. Pero ¿qué pasa aquí? Que hay dos puntos muy importantes a tener en cuenta. Para empezar, no eran personas con trabajos normales, eran doctores. Doctores con una reputación intachable. Por ello su historia tenía un poco más de peso. Y en segundo lugar tenemos que este caso estaba completamente frío. No había pistas, no había sospechosos. Así que a la fuerza tenían que escucharles. Por ello el departamento de policía de Evanston se puso en contacto con el de Chicago. Y los detectives Joseph Stanchula y Lee Repplen decidieron ir a hablar con Alan Showery. El 11 de agosto fueron directamente a su casa. Y tras hacerle un par de preguntas, el hombre les contó lo siguiente. Primero el hombre dijo que la noche del crimen no vio a Teresita. Que no quedó con ella, que no fue a su casa. Pero al cabo del rato dijo que sí. Dijo que sí que fue, pero que estuvo poco rato. Que tomaron algo, que charlaron. Y que después de todo intentó reparar el televisor de su amiga. Revisó el aparato, compró un par de cosas. Pero lamentablemente no tenía herramientas. Así que dejó el trabajo a medias y se fue a casa. Hasta aquí este hombre supuestamente no le hizo nada a Teresita. Pero ahora es cuando todo se va al traste. Y es que la policía decía interrogar a la novia de Alan Showery. Una mujer llamada Yanka Kamluk. Primero le preguntan si es verdad que esa noche Alan quedó con Teresita. A lo que la mujer responde afirmativamente. Después le preguntan si es verdad que Alan pudo reparar el televisor de Teresita. A lo que la mujer tuerce el gesto. Dice que es imposible que Alan hiciera una cosa así. Y que es imposible siquiera que pudiera intentarlo. Ya que el sujeto es muy malo con las tecnologías. No sabe nada de televisores. No sabe reparar ni una tostadora. Así que es imposible que pudiera siquiera prestarse voluntario para algo así. Y ya para finalizar. Los policías se dan cuenta de que esta mujer lleva un anillo muy llamativo. Es ahí cuando le preguntan si recientemente Alan Showery le ha regalado joyas. A lo que la mujer responde que sí. Los detectives le dieron toda la información que tenían con respecto a las joyas robadas. Y ella rápidamente accedió a entregarlas para que la familia Teresita pudiera identificarlas. Y como podéis imaginar el testimonio del fantasma era cierto. Y todas las joyas que Alan le regaló a Yanka eran de Teresita. Es ahí cuando la policía vuelve a llamar a Alan Showery para un interrogatorio. Durante varias horas lo pone entre las cuerdas. Y este al final se rompe y lo confiesa todo. Alan asegura que él y Teresita eran buenos amigos. Trabajan en el mismo hospital, tenían turnos parecidos. Y el día 21 quedan para tomar algo en casa de la mujer. Toman algo, comentan qué tal va el trabajo. Y en cierto momento Alan le pide a Teresita unas entradas. Con lo cual la mujer agarra un papel y apunta a lo siguiente. Conseguir entradas para AS. Con lo cual ese AS es Alan Showery. En aquellos momentos el sujeto tenía problemas económicos. No llega a fin de mes, no puede pagar alquiler. Y se dio cuenta de que su amiga vivía muy bien. Así que se le ocurrió robarle un poco de dinero. Se despidió de ella, quedaron para otro día. Pero después de una hora llama a su puerta y finge haber olvidado algo dentro de su apartamento. Como eran amigos la mujer no desconfía de él. Le abre la puerta y le deja pasar. Pero justo cuando está a espaldas, él la ataca y la apuñala. Después de esto, todo es un montaje. El hombre busca por todas partes algo de dinero. Pero únicamente encuentra 30 dólares y un puñado de joyas. Así que a partir de aquí lo arregla todo. Desnuda a la mujer para que parezca una... Y después dobla su ropa y mete el cuerpo debajo de una cama. A continuación rocía todo con líquido inflamable. Y le prende fuego a ese apartamento. Con el paso del tiempo, Alan regala las joyas robadas a su querida novia. Y a aquellas que no le parecen bonitas, las vende para sacar más dinero. A ojos de la policía, esta confesión tan completa resuelve el crimen. Pero lamentablemente Alan Showery se busca un buen abogado, William Suano. Y este le pide que lo niegue todo. Ya que al fin y al cabo no tienen nada en su contra. No tienen huellas, no tienen evidencias. Y la visión de una mujer no demuestra nada. Ante un juez lo único válido son pruebas físicas, pruebas reales. Huellas, manchas de sangre. Así que el primer juicio se declara nulo. La segunda audiencia fue el 23 de febrero de 1979. Y en esta milagrosamente Alan Showery se declara culpable. La sentencia que recibió fue la siguiente. 14 años en prisión por el asesinato de Teresita Basa. Y dos condenas simultáneas de 4 y 12 años por los cargos de roba mano armada e incendio provocado. Pero por desgracia para los seres queridos de la víctima, Alan únicamente cumplió 4 años. Y después de eso fue puesto en libertad. Muchos expertos dicen que las visiones de Remy no eran paranormales. Dicen que todo empezó después de que la mujer fuera despedida del hospital Edgewater. Lugar en el que trabajó junto a la víctima. Quizás mientras trabajaba allí escuchó a Alan Showery comentar el crimen. Y para encontrar una excusa para contarlo todo a la policía inventó la posesión. Otra hipótesis comenta que Remy fue despedida por culpa de Alan. Y que después de esto se inventó toda la historia del fantasma para vengarse de él. Pero eso no explicaría porque conocía detalles que solo la víctima o el verdugo podían conocer. Así que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que esto fue una auténtica posesión? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os gustan estos casos por favor dejadlo en los comentarios. Y más adelante traeré más historias como esta. Historia se conviene en la criminología y la parapsicología. De hecho esto no me enrollo más. Que soy más pesaco en la vaca en brazos. Y ahí va la pregunta del día. La cual es la siguiente. ¿Creéis que en este caso sí hay algo paranormal? ¿O que tiene explicación racional? Y la palabra secreta es, es... Alan. Deja a Alan aquí abajito y en cuanto lo vean cuanto pueda te daré like. Y ahora sí que sí voy despidiéndome. Aquí abajo tienes el apartado de correos. En la serie donde conseguí estos libros. España en Bruja de Expediente, Flix Flisher. Y todas pero todas mis redes tengo Facebook, Twitter e Instagram. Y Twitch, que también tengo Twitch. Y por ahí notifico los cambios, las novedades y múltiples chorradas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!